Bien, te saludo, buenas tardes, aquí es la Rafael Caraballo, el padrino del deporte, escritor y prensa deportiva. Me encuentro aquí en entrevista con Alberto Transforme Mercado. Saludo, ¿cómo te sientes, hermano? Saludo, gracias por la invitación. Me siento súper bien contento, bien por la preparación que llevamos. Y nada, esperar el 4 de marzo, que se dé la pelea, estamos bien ready. Oye, te quiero preguntar, Mercado, ¿cómo se pasa esa pelea con Jason Vélez? Mira, eso no fue mi decisión, fue de los manejadores y promotores. Ellos son los jefes, ellos traen el oponente y nosotros peleamos. Nosotros no decimos que no. Oye, sin duda, Mercado viene de dos peleas fuertes, frente a Santos y frente a Rodríguez, realmente. Y ahora tienes otra gran pelea contra el frente de Jason Vélez, es contendiente a campeón mundial. Realmente, para ti, ¿cómo tú puedes describir esta pelea el 4 de marzo? Mira, esta pelea la puedo describir como un paso más para yo pelear en un título mundial. Ya que Jason ha peleado por los títulos mundiales y ha peleado con oponentes de calidad a nivel del B.O. y todo eso. Y sería otro gran reto para mí, porque lo tomo así, lo tomo siempre las peleas por un reto para mí. Y de salir victorioso, que sé que voy a salir victorioso, pelear pronto por un título mundial o tener primero una pelea grande también, antes de un título mundial. Exacto. Entonces, de salir victorioso frente a Jason Vélez, te ranquea número 10 en el ranking de la CMB, ¿verdad que sí? No, estoy número 10 ahora mismo. De ganarle a Jason, estoy número 7, número 8, según me dijeron. O sea, que esta pelea es sumamente importante para ti o que no se enfrentaría al campeón de tu división. Exacto. ¿En un futuro? En un futuro, enfrentaría al campeón, estaría ahí a la puerta de pelear por un título mundial. Por un título mundial. Oye, Mercado, te quiero preguntar, la preparación para esta pelea frente a Vélez, que es un bolsillo experimentado, ¿hará algunos cambios o todo seguirá normal? No, siempre hay unos toquecitos diferentes, pero siempre estamos trabajando con la misma intensidad de ser fuertes, entrenando fuertes. Y nada, hay boxeadores que me han ayudado, como Rey Ojeda, que sigue ayudándome en el recuanteo, Samito también. ¿Entrenando con gente de calibre? Sí, que he estado entrenando con gente, también cambio un poquito también para, con los de gimnasio mío, que son aficionados, que les gusta tirar mucho, para acostumbrarme también a moverme más, porque tú sabes que a los aficionados también les gusta puyar, puyar y puyar, puyar, pues siempre tengo diferentes, diferentes... Oye, yo estuve ahí personalmente viendo la pelea de Mercado vs. Rodríguez, una gran pelea. Mucha gente pensó que se iba a la revancha. ¿Tú también lo pensaste en mente que se fue la revancha con Rodríguez? ¿O de salir victorioso frente a Jason Vélez hay planes para enfrentar a Rodríguez en un futuro? Mira, la revancha, eso se encarga el manejador, los promotores, si hay una buena oferta de dinero. Pero nada, eso se encarga en ellos. Si hay una revancha, pues nosotros estamos dispuestos a pelearla, pero se encarga el manejador y el promotor. Se encarga de ellos y una buena oferta de dinero, pues se pelea. Oye, Bede, me gustaría que mirando a la cámara, invitar a los fanáticos que se den cita el 4 de marzo en Gurabo, donde será la pelea estelar esa noche. El tiempo es tuyo, campeón. Sí, le solto a todos mis invitados, fanáticos, que se den cita el 4 de marzo, que va a ser una gran pelea. Es mejor que vaya allá, que la vea por la televisión y nada. Siempre doy unas buenas peleas, siempre está el público de pie, siempre en mis peleas, porque lo que doy en las peleas siempre es fuego, es fuego. Es de esa encita el 4 de marzo, para que no se pierda la gran pelea que va a haber de Alberto Mercado y Jason Vélez. Mercado, última pregunta para el perino. ¿Tú entiendes que el Transformer va a vencer a la maravilla? Sí, yo entiendo que sí, porque claro que sí, estamos preparados para eso, para vencerlo a él y a los que vengan. Mucho éxito, hermano, y para adelante, campeón. Sí, gracias.